El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, podría estar acostumbrado a recibir toda clase de solicitudes de los ciudadanos pero esta vez la que generó euforia fue la de la actriz Kate del Castillo. El hecho al que nos referimos este día se centró en la solicitud de Kate del Castillo de levantar una demanda en contra de la administración anterior quien consolidó una fuerte cacería de brujas en su contra hasta tomar la decisión de echarla del país. La actriz Kate del Castillo fue entrevistada en su momento por el portal Reforma, aprovechando el espacio para pedir que se tomaran cartas en el asunto, declarando que seguirá en pie la denuncia en contra de la Procuraduría General de la República. Kate del Castillo solicitó una indemnización cifrada en 70 millones de pesos para limpiar su imagen, la cual quedó manchada por la campaña negra que montaron en su contra al relacionarla con el exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Para desgracia de muchos, la demanda puede ser heredada y pasaría a manos del gobierno de AMLO, por lo que la actriz Kate del Castillo solicitó que esta vez se manifieste un auténtico estado de derecho. AMLO no dudó en apoyar a Kate del Castillo, refiriendo que la artista tiene todo el derecho de presentar su demanda. Así reaccionó la hermosa actriz al darse cuenta de la protección que la cobija, ojalá así sea. Estamos en el mismo canal. Yo sé que la cantidad perturba, pero no es un número que yo inventé, está debidamente investigado por peritos en el rubro. Solamente el tiempo dirá lo que ocurra con el juicio que comenzaría más adelante en la vida de Kate del Castillo. Fotografía Twitter con información de la prensa de Honduras, Telemundo y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!